Música Las fuertes lluvias presentes en la comarca en los últimos días han provocado el desprendimiento de un tramo de muralla en la villa medieval de Monleón. La zona ha sido coordenada por el ayuntamiento para evitar una mayor caída de piedras y un mayor filtrado de agua en la estructura de la calle. El desprendimiento se produjo ayer, viernes 9 de marzo, cuando la lluvia provocó la caída de un tramo de menos de 10 metros en la calle Castillo, a poca distancia de la fortaleza de la localidad. La muralla cedió por la filtración de agua y el relleno del firme de tierra y piedras mucho más sueltas se desparramó colina bajo unos 4 metros. Los daños son únicamente materiales, cediendo parte del firme de la calle y sin afectar a las viviendas más cercanas. El ayuntamiento de la localidad actuó rápidamente y ha cerrado el tráfico para evitar accidentes mayores. Además, se ha colocado una gran lona impermeable para evitar un mayor filtrado de agua en el firme, evitando nuevos desprendimientos de piedras del relleno de la muralla. Se aconseja precaución en toda la zona. El ayuntamiento de la ciudad de la ciudad de Barcelona El ayuntamiento de la ciudad de Barcelona CC por Antarctica Films Argentina